Empieza el desfile, en Anzú Lencería, a ver... ...¿Qué estamos viendo María José? Pues ahora mismo estamos viendo un camisón en satén... ...con un encaje nacional, un bordado nacional... ...que lleva unas jaretitas en la parte delantera y en la espalda... ...escote nube... ...y es uno de nuestros bestsellers... ...porque esta prenda en satén se vende mucho... ...pero en batistas de algodón se vende aún más, ¿vale? Muy bonita, además tiene un color muy bonito. Sí, es un color maquillaje que también es uno de los más vendidos. Has dicho satén y luego todo lo que va adornado... ...¿esto lo importáis vosotros muchas veces también? Sí, también, ese es nacional, ese concretamente es nacional... ...de una casa de bordados aquí nacional. La verdad que la lencería también ha cambiado mucho... ...porque muchas de vuestras prendas ya se pueden usar... ...como prenda exterior. Sí, de hecho hay muchos de nuestros clientes... ...que lo han vendido también para exterior... ...más de uno ha ido a alguna fiesta. Sí, de hecho es que ya hay incluso muchos tops... ...en las tiendas de moda pronta, tops lenceros, vestidos lenceros... ...y además es curioso que ya también nos lo han propuesto... ...dicen, oye, ¿por qué no hacéis algo también de exterior? Segundo modelo, María José. Pues este es un satén que también es nacional, estampado... ...es un estampado que nosotros, a ver, está basado en una idea de nuestro proveedor... ...pero que las tonalidades se las hemos dicho nosotros, claro... ...y es una bata con cuello smoking... ...que tiene muchas coordinaciones... ...lo hemos coordinado en este caso con un verde viejo... ...y una puntilla, que esta sí que también, esta es italiana... ...y está teñida al tono que nosotros hemos elegido también, un tono taupé. ¡Qué bonito! Pues lo mismo digo, podría ser un vestido lencero que hemos visto... ...incluso en muchísimas pasarelas, incluso este tipo de batas o caftanes... ...ya los vemos muchas veces como prenda exterior también. Correctamente, sí, sí, sí. Muy bonito, fíjense ustedes que todo es organza, batista, seda... ...todo tejido de alta calidad. Sí. Tercer modelo. El tercer modelo que estamos viendo es un conjunto en satén... ...en color pizarra, lleva un encaje italiano... ...que compramos nosotros en color natural... ...y luego teñimos aquí, en España, lo teñimos al tono de nuestros tejidos... ...porque ahora ese modelo se está viendo ahí en ese color... ...que queda muy bonito, luego es un encaje que tiene mucha... ...o sea, tiene una elasticidad muy buena, no abre mucho... ...entonces sienta muy bien. Me quiero insistir María José en que todo se confecciona, se ensambla... ...y todo se hace... ...todo se hace en Malpartida. ...en Extremadura. Sí, en Extremadura. Y bueno, y como hemos insistido antes, ella promociona también su tierra... ...con algunas de sus prendas. Sí. Tiene prendas a las que llama Orellana, Quintana, Yuste, Alía... El modelo anterior es el Orellana y el Quintana, precisamente. Este, por ejemplo, tiene el nombre... ...Gata. Este es el modelo Gata. Y ya nos vamos a la otra provincia. Este ya tiene mucho color, ¿no? Es más, es pijama, ¿no? Sí. Este también es un estampado con un encaje también japonés... ...que también está en coral. Es un estampado tipo acuarela... ...y muy bonito también. ¿Se regala mucha lencería? ¿Son prendas mucho para regalar? Sí, sí se regala mucho lencería, sí. Porque es un detalle... ...especial, más original. Nos salimos ya de... ...de, bueno... Es decir, ¿por qué elegiste Gata para este modelo? ¿Recordaba o te inspiraba Gata? Pues no lo sé... Mira, ¿sabes qué pasa? Que en sí este... ...con los estampados a lo mejor no le pega la palabra Gata... ...pero es que el primero que hicimos fue en negro. O sea, el primero... ...porque luego esto tiene muchas versiones... ...este mismo se puede hacer también en negro. Entonces, yo qué sé... ...alguien por algún motivo dice... ...pues este es el Gata, pues el Gata. O sea, tampoco pensamos mucho, ¿no? Nos dejamos llevar un poco por esa primera idea. Tiene unos colores preciosos, María José. Muy bonitos. Vamos con el último modelo. Modelo Juste. Modelo Juste. Sí, el modelo Juste con su bata a juego. Este está hecho... ...es largo, está cortado al bies. Es en algodón... ...va en plumetis de algodón 100%. El encaje también es un Alençon francés. Este lleva las copas... ...se reajustan muy bien en el pecho... ...y también es uno de los más... ...de este tipo de tejido... ...también es muy comercial. Para que veáis también la diferencia que hay... ...dependiendo el tejido que utilizas... ...aun siendo el mismo estilo de prendas. Porque, por ejemplo, ese es el Juste... ...y este que está aquí colgado... ...que es en seda natural, también es Juste. Claro, que tú vas adaptando también un poco... ...el tejido, el color. La verdad que este de plumetis es muy original. Muy original. Y me decías, yo hago dos colecciones al año... ...pero luego también tengo prendas atemporales... ...que hago siempre, ¿no? ...porque te lo pide la clientela. Sí, que ya es el pijama clásico... ...tipo caballero, así como muy tirado... ...siempre, siempre en todas las calidades... ...que nosotros tenemos. Ya puede ser atén, seda natural... ...viscosa... ...modal... ...algunos artículos son nacionales... ...y otros los importamos de Turquía... ...de Japón... ...dependiendo. Oye, te tengo que preguntar... ...porque sé que tienes un camisón que se llama Lola. Sí, sí, aquí lo tienes. A ver, enséñame, Lola. Te lo hemos traído en un bichí... ...que teníamos representado. ¡Uy, qué mono! ¡Qué muy simpático! Es muy mono, miren ustedes. Porque hay toda línea de productos. Es como muy juvenil también. Muy, muy juvenil. ¿Y por qué Lola? Porque lo viste así un poco Lolita. Yo qué sé, no lo sé, porque estábamos con nombre... ...y dijimos, bueno, pues este es Lola, ya está. Tampoco, no hay tampoco algo por lo que lo hagamos, ¿sabes? Se nos ocurre y ya está. Que lleva en el corazón Extremadura... ...y en este caso el nombre de Lola. María José, nosotros entregamos siempre una placa... ...a nuestros invitados... ...porque creemos que personas como tú... ...hacen que Extremadura sea un lugar para vivir. Mira, ella quiso emprender en Extremadura... ...quiso que su moda llegase a todo el mundo... ...pero desde Extremadura... ...y a pesar de lo alto que ha llegado... ...y de que en Estados Unidos reclaman sus prendas... ...ella sigue fabricando, confeccionando... ...y dando trabajo en Malpartida de Cáceres. Pues sí, claro que sí. Enhorabuena por tu sueño... ...gracias por supuesto a todas nuestras modelos... ...y gracias a ti por apostar por Extremadura... ...y por traernos esta colección. Enhorabuena.